Este invierno podría ser devastador. La reducción en las importaciones de energía rusa podría aumentar la presión sobre otras cadenas de suministro y transporte. Además, el bajo nivel del agua en ríos como el Rhin implica que cada vez más materiales transportados por barco tengan que recurrir a vías alternativas. Así, en el caso de que Alemania sufra una crisis energética este invierno, el gobierno asegura que dará preferencia a los envíos de carbón y petróleo por ferrocarril en detrimento del tránsito de pasajeros. Hemos creado una vía legal para poder actuar con rapidez en caso de necesitar un transporte urgente de energía. Nuestra red de ferrocarril está funcionando ya al máximo rendimiento, de manera que no podemos sobrecargarla aún más. Así que, si fuese necesario a corto plazo un impulso adicional en el sector energético, priorizaremos los envíos a través de dicho medio frente a los trenes de pasajeros que tendrán que esperar. Estos retrasos no serían la única consecuencia. Los funcionarios tendrán que abrigarse cuando llegue el frío, ya que la temperatura máxima permitida en edificios públicos no podrá exceder los 19 grados centígrados. Además, las luces de estos edificios y de las vallas publicitarias deberán ser apagadas por la noche. Estas medidas ahorrarán energía, pero no lo suficiente como para no hacer nada más. El ahorro en el consumo de gas natural será de entre un 2 y un 2,5 por ciento, así que todavía queda mucho por hacer. Hasta ahora, Alemania era uno de los mayores clientes de gas ruso comparado con la mayor parte de países de la Unión Europea. La duda sobre si será posible distanciar al país de este combustible fósil durante este invierno todavía está por despejarse. ¡Gracias! Gracias.